¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión realizaremos un lindo portarretratos de amigas por siempre. Iniciaremos haciendo un molde en forma de corazón. Con ayuda de un plato chico marcaremos la parte superior. Y con una regla uniremos la parte inferior. Para que nos quede simétrico lo doblamos por la mitad y recortamos. Ya con nuestro molde listo vamos a marcarlo sobre un cartón dos veces y también es necesario recortarlo. Ahora tomaremos un molde cuadrado de 7 x 7 cm y lo marcamos en uno de nuestros corazones de esta forma. Con ayuda de un cúter quitamos estos cuadrados. Y ahora pegamos los dos corazones. Es momento de pintarlo. Utiliza el color de tu preferencia y dale las capas que sean necesarias. Mientras se seca nuestro corazón vamos a hacer unas florecitas en una hoja de foamy color amarillo. Con un marcador negro delineamos. Y ya listas las pegamos. Ahora vamos a utilizar pintura inflable color morada para decorar. Mientras dejamos secar haremos tres moños pequeños. Música Y en el centro le pegaremos estas piedritas. Música Y en esta ocasión yo voy a reutilizar este ganchito que conseguí de un cuadro que ya no utilizo. Música Pero en tu caso puedes simplemente ponerle un listo. Música Ahora pegaremos las fotos de amigas por siempre. Que por cierto le mando un saludo a Karen y Carla quienes fueron mis modelos para estas fotos. Música Música Espero que se animen a hacer este lindo porta retratos para que lo regalen a su mejor amiga y así le demuestren cuanto la quieren. Yo les mando un fuerte abrazo, no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, bye. Música Música Gracias por ver el video.